Boom, you ready? Oh, oh, me quiere besar Vio que la puse mal Oh, oh, la quiero tocar Vio que la puse mal Y si ella baila reggaeton Póngale motivación Dale aguanta, chica aguanta Y si ella baila reggaeton Póngale motivación Dale aguanta, chica aguanta You ready? Tócame, tócame Vio que la puse mal Tócame, tócame Vio que la puse mal Bresa, ready? Oh, oh, a tu modese Un par de besitos Deja el camuflado A tu modese, en verdad Ya está ready el car So, try El término, el término, el otra No se preocupe Enseguida ya supe Si usted nadie la supe Si se porta mal El de tu pez Le hago género Trilizo y cuacuple Oh, oh, me quiere besar Vio que la puse mal Oh, oh, la quiero tocar Vio que la puse mal Y si ella baila reggaeton Póngale motivación Dale aguanta Chica aguanta Y si ella baila reggaeton Póngale motivación Dale aguanta Chica aguanta Usted comida para los perros Yo le mido para un hinchero Agarra por el rumbo y lleno A lo que en la puerta yo cierro Póngale Ay, es que se nos va a salir Los de perros Allí lo va a sentir Ay, pero Usted comida para los perros Yo le mido para un hinchero Agarra por el rumbo y lleno A lo que en la puerta yo cierro Póngale Ay, es que se nos va a salir Los de perros Allí lo va a sentir Ay, es que se nos va a poner Siempre que usted cae un beso ¿Cuál que vale eso? Beso Oh, oh, oh Después me trae eso Cuando con ella yo te empiezo Deja la pichadera y dame eso You ready? Oh, oh, me quiere besar Vio que la puse mal Oh, oh, la quiero tocar Vio que la puse mal Y si ella baila reggaeton Póngale motivación Dale aguanta Chica aguanta Y si ella baila reggaeton Póngale motivación Dale aguanta Aguanta Chica aguanta You ready? Tóca en mí Tóca en mí Vio que la puse mal Tóca en mí Tóca en mí Vio que la puse mal Oh, oh, ja Los reyes del perreo Alecí Fí Tó Esta es la segunda Y andamos con Meca El de Calle La nueva amenaza en la música Meca Los reyes del perreo Controlando el heno del reggaeton Muy fácil ¡Ja! Y yo me back ¡Aus! ¡BAC! ¡Aus! ¡BAC! 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 Gracias.